Música Grandes traidores a España, desenmascar a los judas, que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas, el lector encontrará personajes que a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Porque en España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Y lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerles. El mejor modo, entrar en su página web, elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen esta obra directamente a casa. Se trata de un libro fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Finalmente, Yolanda Díaz ha presentado su plataforma Sumar con la que pretende aglutinar a toda la extrema izquierda. Después de casi un año de retrasos y de referencias sin concretar, la vicepresidenta segunda del gobierno ha presentado oficialmente su proyecto con el que espera dejar atrás la marca Unidas Podemos, ya muy deteriorada para construir una alternativa de izquierdas tras siete años de decadencia electoral y desmovilización de los votantes. El lugar escogido para la presentación ha sido el Matadero de Madrid, un espacio cultural cuyo nombre ha sido valorado por algunos como una premonición acerca de lo que pretende hacer con sus compañeros podemitas. Yolanda Díaz ha presentado su proyecto, que no es un partido político, sino una plataforma que inicia ahora un proceso de escucha que la llevará a recorrer España durante seis meses antes de confirmar alianzas. Un acto que anunciaba ayer en las redes sociales de esta manera. Hola, quería contaros una cosa. Como sabéis, mañana arrancamos el proceso de Sumar. Lo hacemos a las siete y media de la tarde en Matadero. Yolanda ha querido y lo ha pedido explícitamente que no estuvieran presentes en el acto ninguno de los líderes de Podemos ni de Izquierda Unida, que son las dos formaciones con las que cuenta argumentando que no debían restar protagonismo a la sociedad civil. Han asistido algunos representantes de Podemos, de Compromís, de Más País, de Los Comunes, la portavoz de Izquierda Unida, Sira Rego y el secretario general del PC, Enrique Santiago. En Podemos han evitado la presencia de líderes destacados. Efectivamente, en esta ocasión nos ha pedido explícitamente que no vayamos. Así lo hemos confirmado con ella y lo que haremos será respetar sus decisiones. Ni Irene Montero, ni Yone Belarra, ni Alberto Garzón, ni Pablo Iglesias, ni Íñigo Errejón han estado en el acto. Tampoco otros dirigentes como Joan Baldoví de Compromís, que sin embargo ha expresado su apoyo a la iniciativa, aunque eso sí, en espera de que se defina. Un proyecto de Yolanda aún muy poco definido, es un poco que aún está en pañales en la medida que vaya creciendo. Nosotros, por supuesto, que estamos dispuestos a hablar. Pero en Podemos a Yolanda Díaz la miran con recelo. Reconocen que ella es la única alternativa en este momento para la extrema izquierda, pero recuerdan que ellos son el partido más grande en ese espacio político, por lo que piden tener un lugar destacado. Hasta el momento, las dos principales aliadas de Yolanda Díaz en esta aventura eran la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que no dimite a pesar de estar imputada, y Mónica Oltra, que sí se ha visto forzada a abandonar su cargo de vicepresidenta de la Generalitat de Valencia, también por una imputación judicial. Tenemos comunicación con nuestro analista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Como siempre, un abrazo para todos. Cuénteme, ¿qué expectativas cree usted que tiene esta iniciativa promovida por Yolanda Díaz? Bueno, pues es simplemente un cambio de marca y un cambio de logo, nada más. El comunismo a lo largo de la historia, desde 1917 prácticamente, no cambia. Es el mismo. Es el comunismo asesino, corrupto, liberticida, contrario a los derechos más elementales, enemigo de la libertad y la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de la historia, no solo los líderes, sino las personas que estorbaban al régimen, a un régimen comunista, pues los que estaban al mando del partido único o del gobierno, pues los eliminaban, es decir, los asesinaban. Eso es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia en diferentes países. En este momento y actualmente, pues evidentemente no los pueden asesinar. Entonces, los eliminarán políticamente. Esto es lo que va a ocurrir con los líderes de Podemos o de Unidas Podemos, perdón, de Más Madrid, de Más País, de Izquierda Unida, serán eliminados y sus partidos, pues, quedarán en la irrelevancia en el caso que esta nueva marca política, pues, tenga éxito. En cualquier caso, el objetivo de Yolanda Díaz no es otro que eliminar a los líderes de los otros partidos de la ultraizquierda, quizás exceptuando al líder del PCE, que es el único partido que la va a apoyar, y quedarse ella de lideresa de toda la ultraizquierda española. Este es el objetivo que persigue, por supuesto. Está clarísimo. ¿Y cree usted, don Lucio, que los dirigentes de Podemos se van a dejar someter a esa purga que usted está anunciando sin presentar batalla? No, supongo que presentarán batalla, pero creo que el presidente del gobierno, pues, apoya este proyecto. Entonces, ya veremos lo que sucede. Pero, en cualquier caso, el proyecto de sumar, por parte de Yolanda Díaz, es el proyecto político que pretende presentarse a las elecciones de 2023. Yo creo que Izquierda Unida será un partido residual, como antes de llegar al fenómeno Podemos, y más país y más Madrid quizás desaparezcan en el corto o medio plazo. Y supongo que el PCE continuará. Pero yo creo que la ultraizquierda está fracturada, es como está fracturada la izquierda en España, y quizás este partido es el que podría aglutinar a parte de la ultraizquierda o a la máxima cantidad posible de militantes de la ultraizquierda, pero que yo creo que la ultraizquierda será residual, como lo era antes de llegar Podemos al poder y al panorama mediático de España. Yo creo que le auguro un futuro nefasto a la ultraizquierda en España. ¿Y cómo valora usted esa simpatía con la que Pedro Sánchez parece mirar este proyecto? Pues, Pedro Sánchez quizás ha visto a Yolanda Díaz como la renovación que necesita, puesto que la imagen de Irene Montero y la imagen de Garzón y la imagen de todos estos líderes de los partidos de la ultraizquierda, de la coalición, pues se ha desgastado muchísimo. Y quizás Yolanda Díaz, pues es la cara amable, digamos, de la ultraizquierda en España. Es posible que Pedro Sánchez se apoye en esta cara nueva, entre comillas, para intentar no perder las elecciones de 2023, que creo que las perderá y esperemos que las pierda, por supuesto. Bueno, actualmente gobierna la izquierda con la extrema izquierda, da la impresión de que Pedro Sánchez lo que pretende es eso, capitalizar al votante de izquierda socialistas de toda la vida, seguirse aprovechando de las siglas PSOE y todo lo que quede a su izquierda, que es todo este batiburrillo de diversos partidos de extrema izquierda que ahora habían entrado bajo el paraguas de Podemos, Unidas Podemos, Comunes y todas esas cosas, ver si lo reconvierte con Yolanda Díaz. Pero, bueno, veremos qué éxito tiene porque de momento tampoco parece que despierte muchas pasiones allí por donde van, ¿no? No, en principio, pues ya le digo, yo creo que la ultraizquierda está en plena decadencia y todos los partidos que lideran esta coalición, pues poco a poco se desvanecerán. Por el contrario, pues el centro-derecha creo que está en ascenso. Este es el nuevo panorama político, el nuevo ciclo político de España y, por supuesto, este nuevo proyecto tampoco es que, como usted bien dice, despierte gran interés, pero sí que a nivel mediático, a nivel social, a nivel de presentación en un acto, pues sí que puede suponer, pues digamos, por lo menos un lavado de cara o un lavado de imagen en cuanto a respecto a los partidos existentes en la coalición que ya están muy, muy desgastados. Pues veremos lo que ocurre. Don Lucio Muñoz, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias a ustedes, en especial a usted, don Javier, y feliz fin de semana para todos. Gracias y buenas noches. Buen fin de semana, muchas gracias. Don Pablo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que, a ver, fíjate lo que ha sucedido. Por un lado, está desechando a los más radicales y conocidos podemitas, pero por otro lado, se está echando en la mochila a Enrique Santiago, que es un personaje siniestro. No desecha a los más radicales, desecha a los más conocidos. Sí, conocidos y radicales. Bueno, sí, sí, pero no desecha la radicalidad, sino el hecho de que sean conocidos. Sí, sí, conocidos. Porque ese grado de conocimiento hace que esas siglas tan desgastadas se puedan asociar. Efectivamente. Pero se echa en la mochila a Enrique Santiago, que es un personaje siniestro y que además asesoró a las FARC de Colombia en el famoso acuerdo de paz, que finalmente se logró con ellos, además de vengando unos honorarios altísimos durante todo el proceso, que duró como dos años. De manera que es un comunista redomado, este señor, y un personaje sumamente hábil, y la habilidad la vemos plasmada en ese acuerdo. Y yo pienso que Sánchez, por otro lado, está buscando en ella más o menos una muleta para él apoyarse, porque creo que va de capa caída y muy posiblemente pierda, como espero yo que pierda, las próximas elecciones. Y ella es una especie de cable que le tira a una persona que se está ahogando en medio de un pantano. Sumar. La plataforma se llama Sumar cuando todo lo que indica es lo contrario. Está quitando parte... O sea, el mensaje que transmiten, lo que quiero que sepa la audiencia, lo que quiero que entienda, que bastante inteligentes son y lo entienden, es que la plataforma se llama Sumar, pero con quien yo estoy gobernando, con quien yo estoy gobernando, o sea, con quien hoy es mi equipo, con el que yo salgo a jugar el partido, que es Irene Montero, que es Alberto Garzón, y que es Ione Belarra, esos no. Yo esos los quito. Por lo tanto, ¿qué legislatura queda de parte del gobierno, de coalición, si la que va a liderar la plataforma Sumar no quiere salir en la foto con quien son sus aliados, sus socios y los que se sientan todos los viernes en el Consejo de Ministros? Esta plataforma Sumar, ya hemos visto lo que es en Andalucía, porque Yolanda Díaz fue la que lideró, ¿cómo se llamaba? Plataforma por Andalucía, ¿no? ¿Cómo se llamaba el partido que se presentó? Adelante Andalucía. Adelante Andalucía. Ya hemos visto los resultados. O sea, que esperemos que esta plataforma de Sumar, lo de Andalucía, que lo único que se ha demostrado es que la izquierda, la extrema izquierda, con esta división, no suma, no suma, sino que resta. Sí, o sea que es una plataforma que suma restando. Más o menos. Yolanda Díaz, que hasta que Pablo Iglesias decidió venir a la Comunidad de Madrid a echarle un pulso a Isabel Díaz Ayuso, y todos sabemos cómo terminó... Así le fue. Por eso, bueno, no dejaba de ser la ministra de Trabajo, realmente cuando ha cogido poder y fuerza ha sido cuando Pablo Iglesias la nombró su sucesora. Fue Pablo Iglesias quien la señaló con el dedo, quien la ungió como sucesora, con gran cabreo por aquel entonces en Podemos, y Yone Belarra, que estaba allí un poco llevando las riendas del partido, con una Irene Montero que ya estaba en el gobierno, y ahora está advenediza porque nos pasa a todos por delante, ¿no? Y esta es una de las que repite cada vez que se pone delante de un micrófono eso de voy a hacer políticas para que la gente de mi país viva mejor. Y es que ella lidera el Ministerio de Trabajo, y tú decías antes la paguita, la subvención, el levantarse a la sede de la mañana y trabajar 12 horas, quizá el ministerio que más puede comprar votos es el Ministerio de Trabajo, que es uno de los que más capacidad tiene para la paguita, las subvenciones, que no solamente la paguita y las subvenciones, la subida del salario mínimo interprofesional, los contratos a término indefinido, el salario mínimo vital, el cambio de la reforma laboral, es decir, que Yolanda Díaz está en un ministerio donde la es muy fácil, es muy fácil el marketing y es muy fácil llegar a la gente, insisto con esa frase de hacemos políticas para que la gente de mi país, y la gente que lo está pasando mal, que hay muchísima gente pasándolo mal, ostras, cuando escucha esa frase... Pero justo precisamente con lo que tú estás indicando, a mí lo que me llama mucho la atención es el conflicto de intereses que hay aquí. Es decir, esta señora es ministra en un momento de una crisis tremenda y lo que se avecina, y va a tener tiempo para estar durante seis meses escuchando... De gira. De gira. De gira, entrevistándose con la sociedad, para palpar la sociedad. Pero esta gente, o sea, ya sé que no trabaja, pero ya que lo haga tal palpable que dice... Que disimule un poco, ¿no? Que disimule un poco, o sea, una ministra del gobierno de España, en una crisis tremenda que se avecina, precisamente, entre comillas, liderando, es un eufemismo en este caso, llevando, siendo la cabeza del Ministerio de Trabajo, teniendo el mayor paro que hay en la Comunidad Europea España, y monta un partido político, o una plataforma para montar un partido político, usando, ¿qué? Lo de siempre, los recursos nacionales para su interés. Porque también un recurso, y lo siento muchísimo, es su tiempo. Una vez que eres ministro, tu tiempo es para dedicarlo íntegramente a todos los españoles, no a un trocito, a todos los españoles como ministro. Si no, no haber dicho que eres ministro. Es decir, no, no puedo dedicarme plenamente porque necesito media jornada para montar un partido político. Pero, como siempre, utilizan los recursos nacionales, los de los demás, y encima, o sea, es un conflicto de intereses que en ningún sitio sería permitido. Pero, Juan de Dios, además que dice que es una plataforma y no un partido político. Político, otra mentira, es que viven de la mentira. Es que es increíble. No tienen vergüenza. Ahora me reconocerán que es bastante inédita la situación. Que una mujer que está en el gobierno formando parte de un partido que está en coalición gobernando con otro, que a su vez su partido es un paraguas que aglutina diversas formaciones y corrientes distintas, que estando en el gobierno se aísla de sus propias siglas y de su propio gobierno para ir a formar una nueva iniciativa que pretende convertir en un paraguas nuevo que aglutina y tal, y acabe siendo un partido político. Es un poco delante, ¿no? Y además traidora de lo que representa, porque fue ella nombrada allí por Podemos, y mira, y los hecha un lado. Entonces, yo me imagino a Ione Belarra y a Irene Montero, y a Irene Montero, y a Irene Montero, y a Irene Montero, y tú de qué vas, bonita, como diciendo, ¿no? Pero esto lo que significa, Javier, es que cuando llegan a la política no llegan para servir al polo, sino para servirse a ellos. Y para purgar a otros. Y como está viendo que la marca Podemos está ya amortizada, y ya está en plena, no es que vaya a estar, como dices tú, ya está en campaña electoral, ya está en campaña electoral. O sea, va a hacer un año de campaña electoral, mostrando su nuevo partido, porque esto es, sálvase quien pueda. Bueno, es que me gustaría saber también la financiación de ese acto en el matadero. ¿Quién ha puesto el dinero? ¿Quién paga? ¿Quién paga? Porque no son baratas ese tipo de actos, ni la cartelería, ni la megafonía, no, no es un tema barato. Bueno, toda la gira, toda la gira ya sabemos quién la va a pagar. Hay un crowdfunding o qué ha hecho. Toda la gira la va a pagar el ministerio, es decir, nosotros con los impuestos. Hombre, la publicidad es gratis, porque cada vez que sale como ministra, va a salir que está montando la plataforma. Es un conflicto de interés, es una inmoralidad. ¿Lo habrá pagado Podemos? ¿Lo habrá pagado el ministerio? Como lo haya pagado el ministerio, es un escándalo. ¿Quién lo habrá pagado? Nos enteraremos. No, no lo sé. A lo mejor lo ha pagado quien tanto denosta en el capitalismo, igual tenían un patrocinador. O lo sé, igual, no sé, no me he fijado si llevaban una camiseta con alguna marca deportiva, como si fueran jugadores... Bueno, porque hay capitalistas que se prestan a ser defenestrados, ¿no? Efectivamente. Le hacen el juego al socialismo y luego las consecuencias. Pero bueno, puestos a sumar, de momento lo que está sumando son imputadas, ¿no? Porque sus dos principales muletas eran Ada Colao y Mónica Ultra, y las dos están imputadas. Y las dos están imputadas. Ah, no, pero según ellos, la corrupción pertenece a la ultraderecha y a la derecha. Esa es corrupción absoluta. Ellos no, son impolutos. Bueno, sí, hoy mismo Ada Colao ha presidido en el Parlamento de Cataluña una jornada anticorrupción, en contra de la corrupción. Tiene su aquel, ¿eh? La historia. Bueno, pues es lo mismo que cuando Josu Ternera era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Parlamento Vasco, es decir, el comunismo, el nacionalismo vasco, o sea, todo esto se vive de la mentira. ¿Y quién conforma los comités de derechos humanos en las Naciones Unidas? Todos esos países de izquierda, dictadores, comunistas. Es que es así, es así. Bueno, lo conseguirá Yolanda Díaz, montará un partido, contará con la gente de Podemos, porque recuerden ustedes la elaboración de listas para Andalucía. Ya tuvieron sus más y sus menos. Es más, los de Podemos se quedaron fuera, por ahí encima, por inútiles, llegaron tarde a la hora de presentar la firma, con lo cual se quedaron fuera de las listas y tuvieron que meterles como independientes ahí haciendo cremallera luego. O sea... Yo, sinceramente, visto como son, humanamente... ¿Son tan conscientes en Podemos de que ellos están acabados y se aferran a ella pensando que es el último flotador? Hombre, yo creo que la marca de Podemos, como marca, claramente por la propia incoherencia de sus dirigentes, está acabada. La marca está acabada, pero ellos... Pero ellos, yo creo que tienen tal ambición y realmente les importa tan poco la defensa de la gente que se pegarán cuchilladas, navajazos traperos, porque realmente lo que buscan es cómo mantenerse en el poder, cómo... Es que yo no... No tienes que ver cómo vestían antes y cómo visten ahora. Es decir, es el querer y no poder. Sí, sí, es pasar de la alcantarilla a la portada del BOGES. Es gente que dice, quiero tu dinero, pero no para repartir y para que sea más justo, sino porque lo quiero yo, vamos. O sea, yo, yo. O sea, lo quiero yo. En España hay dos precedentes. Cuando desaparece UPyD, salen todos corriendo a recolocarse por ahí por donde pueden. Y ahora que Ciudadanos está también medio desaparecido, aquí en la Comunidad de Madrid desapareció, salieron todos corriendo a colocarse. ¿Tienes dudas que los de Podemos van a salir corriendo a colocarse? Yo no tengo ninguna duda. Pero no hay dónde ir aquí. Es decir, o es con Yolanda o no hay otra cosa. Lo que yo no descartaría es que los viejos del lugar de Podemos fabriquen otro nuevo partido, que no se llame Podemos, que se llame la izquierda de verdad, yo que sé. Sí, algo así. Pero que no necesariamente se pongan a las órdenes de Yolanda. No sé por qué me da que no van a llevar bien esa sumisión con Yolanda. Alguno termina conservador. Alguno termina conservador. Bueno, alguno ya lo parece. Por eso te digo, que alguno, con tal de mantener la poltrona, alguno terminará en tu partido, ya lo verás. ¿Qué no? Ya lo verás. En Vox no creo que acaben llegando a eso. No, no, no. Pero bueno, veremos lo que pasa. Mientras tanto, mientras estos políticos juegan a sus partiditos políticos, los españoles estamos como estamos. Tenemos la inflación disparada. ¿Saben que eso ha supuesto que la agencia tributaria ha recaudado más que nunca? ¿Saben que en lo que llevamos de año la agencia tributaria ha recaudado ya como unos 100.000 millones de euros, que son como 20.000 millones más que en el mismo periodo del año pasado? Bueno, y eso gracias a que Pedro Sánchez no solo no nos baja los impuestos, sino que nos ha subido 10 impuestos. Nos ha subido 10 impuestos, Sánchez. Y que, bueno, como la inflación está tan disparada, todo nos sale muchísimo más caro. Hacemos una pequeña pausa y les contamos. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es. Nature House. 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Ahora, Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y personalizados de salud, rejuvenecimiento y personalizados de salud. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia hemos sufrido confinamientos que nos han recluido a todos en nuestras casas. Y nos hemos visto agobiados por multitud de obligaciones. Que si atender a los niños, los deberes, el teletrabajo, las labores caseras, la compra. En fin, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina. Y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina. Que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal. Y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda Habitualien para farmacias Mundo Natural. Aunque si quieres, puedes adquirirlo directamente entrando en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446-0000. La inflación que estamos sufriendo y la subida que Sánchez ha aplicado a 10 impuestos ha disparado la recaudación de Hacienda. El aumento de los ingresos ronda ya los 20.000 millones de euros. El pasado mes de mayo la recaudación creció un 19% en relación al mismo periodo del año anterior. Los ingresos del IVA han crecido más de un 21%. En números redondos, la agencia tributaria ha alcanzado en mayo los 100.000 millones de euros recaudados desde el inicio del ejercicio. 20.000 más que de enero a mayo de 2021. Estos datos vienen a demostrar que el impacto de la subida de precios es mayor de lo que reflejan las cifras oficiales. Según la contabilidad nacional, el IPC está en el 10,2%. Pero el incremento de un 19% en la recaudación y la reducción del consumo de las familias en un 20% indicarían que la inflación es mayor de lo que señala el IPC. La inflación desbocada, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la deuda pública que ha crecido en más de 230.000 millones desde 2019, con lo que se sitúa en 1,45 billones de euros, un paro del 13,65% de tasa con el peor mes de junio desde 2008 y la reducción en el consumo de energía, el comercio al pormenor, las matriculaciones, la confianza del consumidor y la disponibilidad de bienes de equipos, índices, todos ellos en negativo, que a finales del año pasado estaban en positivo, apuntan a una situación económica preocupante. A ello se suma la bolsa con un IBEX 35 que antes de la pandemia avanzaba hacia los 10.000 puntos y que ahora apenas se mantiene en los 8.000. El euro, que estaba más fuerte que el dólar, ahora está prácticamente en paridad y la renta fija está en negativo con lo que los ahorradores pierden dinero. La inflación va a seguir subiendo y los bancos centrales aplicando subidas en los tipos de interés, con lo que el precio del dinero será mayor y las empresas tendrán una mayor dificultad para endeudarse. Todos estos elementos parecen augurar que nos vemos abocados a una recesión en el próximo año, en el próximo otoño. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que hace solo unas semanas decía que ya habíamos pasado el pico inflacionista y que íbamos a la recuperación, reconoce ya que la inflación elevada y persistente ha superado al gobierno. Tenemos que prepararnos como trabajar con un escenario de inflación más persistente y más elevada y tenemos que trabajar con un escenario en el que los próximos trimestres van a ser complejos. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, si la ministra Nadia Calviño, que siempre era tan optimista, ya dice que los próximos meses van a ser complejos, eso quiere decir, don Daniel, que nos tenemos que preparar para lo peor, ¿no? Sí, yo creo que una vez que una persona que hace un mes decía que íbamos de menos a más y que la segunda mitad del año iba a ser buenísima y que la inflación iba a bajar, nos dice ahora que va a ser un escenario complejo y que la inflación va a ser persistente, pues claramente estamos hablando de un escenario mucho más difícil de lo que ella anticipaba y desde luego de lo que tienen en las cifras oficiales del gobierno. Y eso, que las cifras que muestran los indicadores adelantados que publica el Ministerio de Economía, pues reflejan exactamente eso, que va a ser una época muy complicada después del verano, porque es verdad que durante el verano el efecto del turismo, digamos, mitiga tanto la caída de la confianza del consumidor, el consumo, la caída también de la producción industrial que está empezando a darse la vuelta, etcétera, ¿no? ¿Cree usted, don Daniel, que empalmaremos dos trimestres en negativo? Es decir, que vamos claramente hacia una recesión. Hombre, a mí me preocupa mucho que el gobierno esté en un proceso de cambiar a toda la cúpula del Instituto Nacional de Estadística, que es el que calcula el Producto Interior Bruto. El Instituto Nacional de Estadística tiene una credibilidad y un prestigio sin tacha en todo el mundo y el riesgo de que se intente manipular los datos no debería pasarse por alto. Pero si miramos los datos empíricos, ¿no?, las estimaciones que tiene el consenso ahora mismo incluyen un crecimiento, un rebote, perdón, de la economía española que no llegaría al 3%, es decir, incluso la AIREF estima que el Producto Interior Bruto de España se quedaría alrededor de un 2,6% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Si a eso le añadimos la ralentización del consumo, el empeoramiento de las importaciones y la caída de la inversión, claramente nos vamos a enfrentar a un escenario recesivo, incluso si los fondos europeos, digamos, mitigan ese impacto por el lado público. ¿Cómo definiría usted la situación económica de España comparada con la de los países de nuestro entorno? Bueno, pues yo lo definiría, la situación de España, como la de el peor de una mala clase. España ya partía de un entorno mucho peor que el de sus comparables. La Comisión Europea estimaba que sería el único país que en este año no recuperaría el PIB de finales de 2019 y además con mayor aumento del endeudamiento que a nuestros comparables y mayor tasa de paro. Por lo tanto, habrá que ver qué es lo que va a decir la EPA del segundo trimestre, pero yo creo que claramente España se enfrenta a una situación que es muy difícil para todos en peores condiciones que los comparables. Ya que este gobierno que tenemos es incapaz de recortar el gasto, al menos este enorme incremento que se está produciendo en la recaudación de la Agencia Tributaria puede servir para algo. Encima no sirve para nada. Tenemos un récord de ingresos fiscales absolutamente desproporcionado el nivel al que se está lucrando el Estado con la inflación porque se niega a deflactar los impuestos con la subida de precios que es lo que debería estar haciendo para ayudar a familias y empresas y a pesar de ese récord de recaudación vamos a cerrar el año con el déficit estructural más alto de la eurozona y además vamos a cerrar el año con un déficit muy elevado en cualquier caso. Es decir, vamos a cerrar con un nivel de déficit que es ligeramente inferior a lo que esperaba el gobierno pero con unos ingresos muchísimo mayores. Y claro, lo importante es el déficit estructural. El déficit estructural es el que se genera crezcas o no crezcas y este gobierno ha aumentado el déficit estructural, lo ha duplicado a 50.000 millones anuales. Eso significa que el año que viene cuando el efecto de la inflación y el efecto del rebote de la economía no estén generando mayores ingresos nos vamos a encontrar con un problema muy significativo en un gobierno que se niega como bien has dicho a reducir en lo más mínimo los gastos. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches. Juan de Dios, ¿cómo es lo que usted? Bueno, pues la verdad es que lo que estamos es una inflación galopante, o sea, está subiendo, con un problema, además, grave de ralentización del crecimiento del PIB. Este año se espera un 4% y el año que viene las previsiones son un 2,6 o un 2,4, que probablemente incluso sea menor. ¿Qué es lo que nos está pasando? Además, hay un tema de deuda pública en los dos últimos años se ha duplicado la deuda pública que tenía España. Eso significa que refinanciar la deuda pública debido a que hay inflación se está intentando retirar masa monetaria a base de subida de tipos. Eso lo que va a suponer es que la subida de tipos, además de que va a afectar, evidentemente, a toda la clase media, a toda la clase trabajadora en España, que tenga hipotecas, que tenga préstamos, porque van a tener, o vamos a tener que pagar más en nuestra hipoteca, con lo cual habrá economías domésticas que quiebren, que no puedan sostenerlo, pero además la deuda pública, como va a tener que pagar unos intereses superiores, porque tiene que estar refinanciándose todos los años, tiene que estar emitiendo deuda pública, eso va a suponer una crisis importante. ¿Cuál es la solución a todo eso? Pues realmente, primero, reducción del gasto público y segundo, que el gasto público que haya realmente suponga un retorno, que no sea para que haya, para que esta Jolly Tenacillas se vaya de gira para escuchar y ver cómo montar un partido político, sino para que realmente trabaje para todos los españoles. Yo la situación la veo, y eso, todo eso además, nos hemos montado una economía que no es sostenible con el nombre de sostenible, de nuevo, vivimos en la mentira. Todo el tema de la Agenda 2030 tiene un impacto real en la economía de las familias real. Toda esta eliminación en España, por ejemplo, en España somos el primer productor de componentes para automóviles. El primer productor. Lo hacemos muy bien, también porque en época anterior a la democracia se montó una industria automovilística que muy alegremente se eliminó, desgraciadamente, pero sí todas las empresas auxiliares que daban servicio a esa empresa automovilística, ahí quedaron, hubo un saber hacer las cosas, y hoy en día somos una primera potencia en fabricación de componentes de coches. Bueno, si estamos en España, la matriculación de coches ha caído un 20%. Si encima empezamos con coche eléctrico que no está al alcance de la mayor parte de la población, porque son muy caros, pues todo eso va retrocediendo la economía diaria real de las familias. Es decir, estamos en una situación en la que desgraciadamente es el peor momento para tener incapaces en el gobierno que es lo que tenemos. Mira, te iba a hablar de Pepe Álvarez, pero estoy viendo ahí detrás de Juan de Dios, se veía nuestro presidente Pedro Sánchez, ahí, esa foto, esa. Cuando terminó la pandemia, bueno, cuando terminó el confinamiento en el año 2020, una de las cosas que dijo Pedro Sánchez es más o menos, españoles, vámonos todos a la playa, ¿te acuerdas o no? Y ahora Pepe Álvarez que ha dicho. Y Pepe Álvarez, irresponsable, el domingo pasado dijo lo mismo, vámonos todos a la playa, ojo, que nos lo hemos ganado. Si ahora hay inflación y hay crisis, a la vuelta del verano va a ser terrible, porque es verdad que los españoles no perdonamos, cada uno nos iremos lo que podamos, no perdonamos las vacaciones. Afortunadamente, para la gente que tiene hoteles, restaurantes, y vive del turismo. Pero como no nos cortamos y no nos retraemos a estas vacaciones, cuando llegue septiembre la gente se va a dar cuenta de los excesos que ha hecho, cuando empiece el mes de septiembre, que económicamente es un mes malo, por las matrículas de las universidades, los uniformes, los excesos que hemos hecho en vacaciones, que en España se hemos muy dado eso de nos vamos a la playita y hacemos excesos de comidas, de gastos, de salidas, porque todos nos lo hemos merecido y hemos estado todo el año trabajando, pero luego todos esos excesos hay que pagarlos. Luego, cuando llegue la vuelta del verano va a ser terrible. Esta inflación o esta crisis que tenemos ahora mismo o esta inflación, esta subida de los precios, lo único que está haciendo es ahogar a las empresas porque tanto la subida de la luz como la subida del gas como la subida de la materia prima nos está obligando a todos a subir nuestros productos y la gente no puede comprar. O sea, tenemos un problema los que nos dedicamos al comercio y los que nos dedicamos a todas las mañanas tener que levantar el cierre de una industria o de un comercio como es el caso mío, tenemos todos los días el problema que a la gente no le llega el dinero, a la gente no le llega el dinero, no pueden gastar porque no le llega el dinero, porque estamos desbocados cuando están pidiendo encima que los salarios se suban o se indexen al IPC, o sea, es que sería una cosa que las empresas estamos ahogadísimos, seguimos, mientras que el gobierno sigue recaudando y recaudando y recaudando, que lleva recaudados este año, como tú has dicho antes, 23.000 y pico millones más, a las empresas, más que el año... Sí, sí, o sea, lleva 100.000 en lo que llevamos de año que son 20.000 más sin embargo, cuanto más rico es el gobierno, todavía no han llegado las ayudas de la pandemia a las empresas, todavía, vaya para dos años, todavía no ha llegado ninguna ayuda a las empresas, salvo... No han llegado las ayudas a La Palma después del volcán. Por ejemplo, por ejemplo, ya de La Palma no se acuerda nadie, ¿cuántas veces fue con el Falcon también? ¿Cuántas veces fue con el Falcon? Siete veces. Ya no hay Palma, ya no existe La Palma, el otro día salía un reportaje donde los de La Palma que viven del turismo se quejaban de eso, que no hay turismo, que aquello está abandonado, que nadie se acuerda ya de ellos, que por allí no va nadie, o sea, que es que esto es... Pero nada, señores, señores, a la playa a todo el mundo. Que nos lo hemos ganado. Que nos lo hemos ganado. No, Pablo. Bueno, recaudos fiscales del 2021 en comparación con el 2020 son 29 mil millones de euros más. Esos 29 mil millones corresponden a un incremento del 15% respecto del 21, respecto del 20. Y a mí me late que con el 10% de inflación que tenemos, el 95% de esos recaudos se deben a los tramos tributarios y el 5% a los mayores impuestos de los que tú has hablado. Y hace más o menos un par de semanas estuvimos aquí hablando un poco de lo mismo, de la inflación, del crecimiento del Producto Interno Bruto de España, etc. Y yo me atreví a decir que íbamos a tener un escenario de estaflación, es decir, inflación con estancamiento o con disminución del Producto Interno Bruto del país. O sea, poco crecimiento con muchos precios muy elevados. Exactamente. Y esa es la fórmula fundamental para ocasionar una crisis profunda, un problemazo porque, bueno, si tú tienes una inflación pero tienes crecimiento, pues, bueno, ahí vas paliando el asunto. puedes pagar precios más altos. Más o menos, pero si tú tienes inflación con un estancamiento de la economía y un decrecimiento de la economía, lo que tienes es un problema monumental. Pues súbele a eso un elevado índice de paro. Y unos contratos a largo plazo también. Y unos, claro, y entonces vamos a tener, por supuesto, más desempleo, menos poder adquisitivo, en fin. Es decir, tenemos el cóctel Molotov perfecto para que... La tormenta perfecta. La tormenta perfecta. Ahora bien, hemos visto que el turismo español como que se ha anticipado. A mí me parece que viendo las playas llenas de gente en todas partes de España, hemos visto que como que la gente ha pensado anticipar un poco, anticiparse a agosto. Turismo nacional. El turismo nacional. El turismo nacional. Seguimos muy renqueantes todavía del turismo internacional. Sí, efectivamente. Y ese turismo nacional como que se ha anticipado al mes de agosto porque quizás piensa que uno no sabe lo que va a pasar en agosto. Que no se sabe pandemia, desempleo, en fin, un montón de calamidades. Entonces creo que se ha anticipado. Con lo cual, el mes de agosto va a ser de pronto muy lánguido. Con lo cual, se va todavía a incrementar el problema porque no va a haber combustible para alimentar, por así decirlo, el crecimiento del comercio, de los servicios, etc. Tenemos un déficit estructural enorme y tenemos y tenemos una deuda que se está pagando con más deuda. Porque, ¿cómo estás financiando la deuda? Pues con más deuda y está creciendo esa deuda. Pero, adicionalmente, no solamente agosto puede ser decepcionante, sino que yo pensaría que va a aumentar dramáticamente el desempleo y como consecuencia del desempleo va a disminuir todavía más la productividad que ya está severamente tocada en España. La productividad del trabajo en España está severamente tocada y creo que estamos un poco a la cola de Europa en materia de productividad. No solamente de producción, que ya, es decirlo, es de productividad laboral, que es esencialmente como puedes combatir una inflación, que si tú aumentas la productividad, pues bueno, pues tienes por hora hombre, más producto y hay un estímulo de alguna manera. Pero aquí tenemos la tormenta perfecta para una catástrofe nacional que se avecina. Usted suele acertar en sus vaticinios, pero yo no coincido con que necesariamente agosto vaya a ser lánguido. Creo que va a seguir todavía el empuje, vacacional, sin problemas, no se va a notar esa languidez que usted achaca quizá un adelantamiento de vacaciones, yo creo que va a haber espacio para vacaciones para muchos. Pero que no es la cura, ¿no? Que no es la cura. Pero no es la cura, pero lo que sí me preocupa entonces viene septiembre como tú decías. Viene septiembre. Me preocupa terriblemente, septiembre será duro, pero octubre creo que puede ser dramático. Octubre, noviembre van a ser meses dramáticos. Claro, porque existe un rezago entre un decaimiento de la economía y, digamos, los efectos de ese decaimiento. Hay un rezago, evidentemente. Sí, sí, sí. Yo creo que es muy preocupante y vamos a ver qué pasa con las energías, vamos a ver qué pasa con el suministro de gas en Europa. Y vamos a ver qué pasa con la guerra. Es un modo indirecto de referirnos a la guerra. Claro, porque si cierran el grifo. Como no termine de una vez esa guerra, esto se enquista. Y si Rusia cierra el grifo del gas a Europa. No creo que tengamos problemas de suministro, pero sí de altísimos costes a pagar por el gas. Esto podría ser catastrófico. O sea, sí es preocupante. Un frío invierno. Absolutamente, porque además es que lo que se adecina es, o sea, estamos en una crisis internacional también. Pero además nosotros tenemos un aventaje y un problema. La ventaja es que estamos en Europa. El problema es que la estructura económica que tiene España es distinta de la que tiene Alemania o de la que tenga Francia. Entonces, las medidas que se adopten para luchar contra la crisis en Alemania y Francia, que son las que se van a exportar al resto de Europa, no son las que mejor nos van a venir a España. Entonces, yo creo que realmente se avecina algo muy gordo, no solamente para España, para el resto de los países, Europa y también Estados Unidos. O sea, realmente estamos en un cambio de, como dirían ahora, de paradigma, es decir, hay un enfrentamiento, digamos, China, Pacífico y Estados Unidos y veremos eso también cómo se va resolviendo. Hay que decir, por ejemplo, todo el problema que ha habido de producción de coches, que ha habido un problema muy grande y por eso hay un retraso muy grande en el delivery, en la entrega de los coches. Bueno, es que ya venía el retraso en la fábrica de coches ya venía de la falta de suministros de microchips de Oriente, de China y todo eso. Eso es, pero las marcas de coches asiáticas no han tenido ese problema. También es cierto que... han tomado también unas cuotas de mercado que son importantes y que, bueno, pues que... O sea, estamos en un momento bastante inestable a nivel internacional y desgraciadamente España, como ha dicho antes... Daniel Lacalle. Daniel Lacalle, pues somos el peor alumno de la peor clase. Es decir, el mundo no ha hecho bien sus deberes con la deuda pública que se ha echado. Y con una inepcia total en el alto gobierno porque ¿cómo explicas que frente a semejante crisis el gobierno no comience a recortar el gasto y con esos recortes estimular precisamente la economía, las empresas, el consumo? Porque la izquierda basa su política en el gasto. Gasto público, gasto, gasto, gasto. Y eso que el Instituto de Estudios Económicos ya cifró en 60.000 millones de euros el gasto improductivo que hay en España. Solo con recortar esa grasa sobrante ganaríamos mucho. Yo estoy a favor de una cosa que ha dicho Javier y lo siento una cosa en contra tuya. Agosto es el mes excepcional en España de las vacaciones. Es el mes en el que la inmensa mayoría de la gente se va de vacaciones. Con lo cual agosto va a ser un mes muy bueno para la economía, para el crecimiento y para todo. Lo que sí que va a ser muy malo va a ser por ejemplo para la destrucción de empleo, septiembre, y va a ser muy malo para la economía cuando empiece el frío, la luz, el gas, etcétera, aparte de la guerra, aparte de todo eso. Pero mira, los que tienen que crear o los que tenemos que crear riqueza y puestos de trabajo en este país, la reforma laboral es una traba para la creación de empleo. Si a quien tiene que crear empleo en lugar de darle facilidades le pones trabas, esto es muy sencillo, paso para atrás y me pido para mi casa. Si es que esto es así de claro. Lo que no se dan cuenta cuando gobierna la izquierda es que si le pones piedras o palos en la rueda a quien tiene que generar la riqueza, pues es que no la generaremos, nos iremos. Pero es que la izquierda necesita de esa miseria. Pues a lo mejor. Estamos pensando con unos parámetros en los que parece que la izquierda realmente hace lo que dice y es mentira. La izquierda jamás va a pensar en el débil. La izquierda jamás va a pensar en el bienestar de la gente. La izquierda lo que piensa es que a mayor miseria tienen más dependencia de la gente de la propia izquierda. del poder del Estado que son ellos los que dan. Y para el autócrata, para el dictador, siempre hay dinero para vivir en el lujo. Lo estamos viendo. O sea, se van de Ronda a Nueva York. O sea, siempre va a haber dinero para esa clase política de izquierdas, esa nueva élite, siempre va a haber dinero para sus lujos. Pero si hay miseria, supone dependencia. Y si hay dependencia, hay sumisión. Y eso es lo que busca la izquierda en cualquier país en el que ha gobernado. Entonces, no podemos pensar, no podemos pensar de verdad que solamente son incapaces, que lo son. O sea, es un hecho, son incapaces. Es decir, es gente que no tiene capacidad, no quiere decir que sean, bueno, una persona, oye, yo soy incapaz para determinadas cosas, pero no tengo el conocimiento. Pues esta gente no tiene el conocimiento para dirigir un país, para dirigir un ministerio de economía, para dirigir un ministerio de trabajo. No tienen la capacidad, la necesitan, necesitarían formarse. Pero no solamente son incapaces, es que son mala gente. Es que realmente lo que quieren es que todo el mundo dependa de ellos, dependa de esa subvención, dependan de la... Porque al final, la libertad es un gran don que Dios nos ha dado. Es un gran peso, porque al final la libertad te exige ser responsable. Y si de repente dices, oye, yo vivo de una forma relativamente miserable, pero consigo subsistir, y no trabajo y me hago baguete y tal y cual, hay gente que está dispuesto a vender su libertad. A renunciar a su libertad a cambio de que le mantengan y a una vida más o menos cómoda, no de lujo, pero garantizando la supervivencia, eso sí, con un mínimo esfuerzo. Eso es. Eso es una sociedad subvencionada. Eso es lo que parece que buscan muchos regímenes de extrema izquierda en muchas sociedades. Que una sociedad subvencionada es una sociedad domesticada. No existe la amenaza de las libertades individuales. Y el miedo, porque cuando uno es libre y tiene capacidad para formarse y tiene capacidad para aceptar retos, cada reto, hombre, es un reto. Es decir, no es un éxito asegurado. Uno tiene que arriesgar, tiene que tener un espíritu de aventura. Pero claro, todo depende del grado de libertad y de responsabilidad que uno quiere dar y, por supuesto, de que no tenga miedo o que tenga un miedo controlado. Sin embargo, esta gente quiere aumentar el miedo y quiere decir, oye, sin mí no hay nada. Entonces, bueno, pues hay gente que realmente vende su primogenitura por un plato de lentejas. Y con eso también juegan. Con eso también juegan. emprender requiere un grado de aventura. Nuestro aventurero del grupo, va usted a sacar una línea de ropa tipo color el tapioca, porque los que se dedican justamente al comercio son emprendedores como usted, tienen empleados a su cargo, no lo tienen nada fácil en este país. Pues tenemos dificilísimo desde hace mucho tiempo, pero, insisto, estamos en julio del año 2022, no hemos recibido ninguna ayuda, los precios disparados, los suministros disparados, la inflación por las nubes, subiéndonos los impuestos, subiéndonos el salario mínimo. ¿Ha notado usted recuperación en el consumo desde el final de la pandemia hasta ahora? Más o menos sí. ¿Hasta qué niveles? Bueno, este año 2022, este año 2022, sí que se nota que hay una cierta recuperación. En relación con el 21. En relación con el 21 y en relación con el 20, que el 20 fue dramático, por supuesto. Claro, pero alcanzando los niveles del 19, prepandemia, no, no, todavía no, todavía no. Lo que sí que es verdad que este año 2022 es que se... No hablamos de recuperación, sino de rebote. Una vez hemos caído abajo, vamos rebotando, pero aún no hemos recuperado. Claro que sí, todavía no llega, todavía está el agua por aquí encima, aún no hemos sacado la cabeza del agua. Pero sí que es verdad que este año 2022 es una pena, porque se estaba viendo cierta recuperación, cierta animación. Es verdad que la gente, cuando tiene un euro en el bolsillo, la gente sale a gastarlo, eso es verdad. Y no sé si ha sido porque llevaban dos años o tres casi sin gastar, pero es verdad que había una cierta recuperación, pero con todo esto, con todo este miedo que nos están metiendo, porque es que es verdad que cada vez que sale un economista, Tilo, Dani, ni la calle, otros muchísimos, es que nos están poniendo la venda antes de que nos tiren la piedra, nos están diciendo que va a ser dramático el invierno. Por miedo, la gente se va a retraer a gastarse ese euro, pero por las subidas de tipos de interés de los bancos centrales también. Eso se va, en todo caso, a fomentar el ahorro. Por el miedo y por los tipos altos, la gente, en vez de gastar, se lo va a guardar. Porque quien tiene hipotecas, como decías tú antes, el Euribos lleva varios meses subiendo, por lo tanto, la gente, si paga 30, 40, 50 euros más de hipoteca, si paga 50 o 60 euros más de luz, si paga 50 o 60 o 70 o 100 más de gas, si cuando va por la... Bueno, si es que las sandías están al precio del diamante, o sea, que es que ya hasta la comida ha subido desmesuradamente. 100 más de gas, poco me parece, las facturas de gas sí que han experimentado una subida estratosférica. Pues si una familia que tiene el mismo sueldo que tenía hace tres años, tiene 150 euros más de gas, tiene 100 euros más de luz, tiene 100 euros más de alimentación, ya la gasolina, ni te cuento, pues es que el dinero no llega, tiene que haber retranimiento en el consumo a la fuerza, es que no queda más remedio. Pues mal me lo están poniendo, pues me gustaría deciros otra cosa, pero... Pues vamos a ver cómo será agosto, con el precio de la gasolina. Bueno, sí, sí, vamos a ver agosto y lógicamente va a haber una cierta alegría, lógicamente, con el turismo, con las vacaciones, aunque eso sí, todas las familias van a dar que solo en el precio de la gasolina sus desplazamientos ya se van a ver afectados. Sí se ha notado este año, según dicen todos los analistas, que la gente ha acortado el periodo de vacaciones. Si antes iba a un hotel 15 días, a lo mejor reducen a una semana porque ya no pueden pagar tanto, porque absolutamente todo se ha encarecido. Así es. Ese es el problema. Yo creo que 15 días no se va la gente de vacaciones hace años, ¿eh? Se iban 7 y ahora se van y 4. 15 días. Yo no conozco mucha gente, Javi, no sé en qué nivel este modo estuve, yo no conozco mucha gente que se vaya 15 días de hotel. No, no. Ah, en casa del suegro, en casa del cuñado, vale, pero de hotel. ¿Tú sabes lo que cuesta 15 días en un hotel? Lo he puesto como ejemplo, tampoco pensaba tener que justificar los días de vacaciones de cada español, pero... No, pero que dice que 15 días en casa de... Perdón, del suegro del cuñado, vale, pero 15 días en un hotel, vamos, yo creo que poca gente en este país se lo podía permitir y este año mucho menos. Pues bueno, los días que se fueran de hotel ahora van a ser menos. Menos, vale, venga. Y probablemente los alquileres de apartamentos también, si alguien se permitía el lujo de cogerlo un mes, seguramente ya lo cogerá menos tiempo y cosas por el estilo. Y sobre todo es que no se ve una atracción, unas medidas por parte del gobierno frente a algo que se prevé que va a pasar. Y eso es lo que debiera de estar haciendo, es decir, no es solamente gobernar en el día a día, es que lo que tiene es que prever y lo que tiene es que adelantarse a la situación en la que está. ¿Qué medidas se está tomando ante un encarecimiento de los combustibles, ante la inflación? O sea, está siendo completamente pasivo. Fíjese, la gran medida estrella de la bonificación de los famosos 20 céntimos por litro de combustible fue subsumida casi en cuestión de horas. Nada. Ya estaban adelantando el dinero los gasolineros que no lo podían afrontar y ya les había desbordado la ola de la subida del precio del carburante que ya estaba por encima. Pero hay otra cosa, mira, la guerra, vamos, la guerra no, la invasión de Rusia a Ucrania fue un viernes. 24 de febrero. El sábado ya había subido la gasolina. Esa gasolina que llevaba seis meses en los depósitos de la gasolinera. Es decir, en este país muchas veces también, en fin, este es el país del acerillo de Tormes, muchas veces nos pasamos, ¿eh? Es que al día siguiente ya había subido la gasolina. Yo, de todos modos, hay una cosa que nunca entenderé. Cuando sube el precio del barril del petróleo, sube la gasolina. Cuando baja el precio del barril del petróleo, no baja la gasolina. Nunca entiendo a quién obedece a la fórmula. Javi, pero va a pasar otra cosa. La luz ha subido y ya no va a bajar. La gasolina ha subido y ya no va a bajar. eso no vuelve a bajar. El gas ha subido y ya no va a bajar. Cuando algo sube ya no va a bajar. A que nos acostumbremos a que la gasolina va a costar 2, 5, 2, 10, 20, toda la vida. Porque nadie baja los precios. Pues no puede ser. No puede ser. En fin. Juan de Dios Dávila, gracias. Muchas gracias a vosotros. José, me da cosa despedirnos así, con esta sensación de angustia y agonía. Bueno, siempre hay esperanza y por eso vamos a seguir luchando. Nos agerraremos a eso. Siempre hay esperanza. Siempre. Paco Cecilio, siempre hay esperanza. Javi, y viva Cherokee. No el Etarra, por Dios, el indio. Que hoy está muy bien. Don Pablo Victoria, muchas gracias también. Bueno, a ti, Javier. Gracias a todos por habernos acompañado un día más. No se vayan lejos que ahora les dejamos con la película. Esta noche, Alon Sanfán, una película que nos traslada a la Italia del siglo XIX en la que los carbonarios, los integrantes de un grupo revolucionario que se oponen al absolutismo, siguen en su lucha, pero uno de sus líderes, ya mayor, de origen noble, cansado, decide retirarse, persiguido por la policía y se va a su casa familiar, pero sus antiguos correligionarios no le permitirán que se aísle tan fácilmente, le seguirán tirando de él para que siga ofreciéndose en la lucha política y que no lo abandone. Que disfruten ustedes de esa película, que pasen un muy feliz fin de semana, que nosotros los esperamos el próximo lunes una vez más aquí, en Los Intocables. ¡Adiós! ¡Gracias!